Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente, diciendo, El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero Él les respondió, no, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a su casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos. Y los cegadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su reino todos los escándalos, y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, avanzamos en la lectura litúrgica del Evangelio según San Mateo. Estamos a la altura del capítulo 13. El texto de hoy es la continuidad del pasaje que meditábamos el domingo anterior. Recordemos. En este capítulo, el escritor sagrado nos narra siete enseñanzas que Jesús, nuestro Señor y Maestro, dirige a sus discípulos. Enseñanzas sumamente válidas también para nosotros en la actualidad. El texto está distribuido en siete parábolas. Y hace ocho días reflexionábamos sobre la primera. Recordemos la parábola del sembrador. Hoy la liturgia nos ofrece para nuestra meditación y oración tres de ellas. El hombre que siembra buena semilla en el campo. El grano de mostaza que uno siembra en el campo. Y la levadura que fermenta la masa. Antes de acercarnos propiamente al texto, vamos a recordar qué significa el término parábola o la manera de enseñar de Jesús. La parábola es una comparación a través de la cual se quiere dar una enseñanza fundamental para la vida. En clave bíblica, desde la Sagrada Escritura, la parábola constituye un punto de referencia por medio del cual se hace un discernimiento espiritual que impulsa a descubrir el plan de Dios en nuestra vida. El plan de Dios en nuestras instituciones y comunidades. Cada parábola es una manera sencilla de explicar el reino de los cielos. Nos está diciendo el secreto, nos está diciendo que el secreto no es que nosotros nos inventemos muchos planes para que Dios los bendiga. Lo que la parábola nos está diciendo es que nosotros hemos de discernir, de orar, de meditar para descubrir el plan de Dios en nosotros. Es decir, que la gran maravilla de una parábola es que nos da herramientas para aprender y descubrir lo que Dios quiere. La vocación que Dios nos regala. Con la parábola entonces, nosotros tratamos de descubrir el plan de Dios para el mundo. El plan de Dios que acontece en cada momento histórico que nos corresponde vivir. De acuerdo entonces a esta sencilla explicación de lo que es una parábola, les propongo, mis queridos hermanos, que como discípulos misioneros, como ciudadanos del reino, nos preguntemos lo siguiente. ¿Qué aspectos positivos, propositivos y esperanzadores, podemos aprender del momento presente que estamos viviendo hoy? ¿Qué significa en clave de evangelio el coronavirus, el COVID-19? ¿Qué lecciones querrá darnos nuestro Dios y Señor? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Como ciudadanos del reino, ¿qué podemos hacer para que entre todos superemos la situación en la cual estamos sumidos? ¿Será que como discípulos del Señor tendremos que resignarnos? ¿Tendrá que ser una situación en la que nos resignemos a llorar? ¿O podremos juntos discernir espiritualmente desde el evangelio, desde estas parábolas, el querer de Dios para nosotros hoy? Este domingo, el Santo Evangelio nos ofrece para nuestra meditación tres parábolas. Por cuestión de brevedad, centremos nuestra mirada solo en la siguiente petición que los discípulos le hacen a Jesús, su Maestro y Señor. Así dice el Santo Evangelio de hoy. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Jesús les contestó, El que siembra la semilla, la buena semilla, es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin de los tiempos. Los cegadores son los ángeles. Fijémonos solo en un aspecto de la explicación. Muchísimos, muchísimos elementos podríamos explicar hoy, pero fijémonos en uno solo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Ya lo había dicho Jesús en la primera parábola. Escuchemos. Lo sembrado en la tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y produce ciento o setenta o treinta por uno. Los ciudadanos del reino, los buenos ciudadanos, según la Sagrada Escritura, son aquellos que escuchan la palabra de Dios, la meditan, la entienden con el corazón y luchan por vivirla y asumirla todos los días en sus acciones concretas. Los ciudadanos del reino, entonces, mis queridos hermanos, son aquellos que entienden la palabra de Dios con el corazón, es decir, con los sentidos internos. La buena semilla necesita también una buena tierra. Digamos entonces que los ciudadanos del reino necesitan también un terreno disponible en donde plantarse. Así las cosas es urgente que tengamos buenas familias. Familias en las que sus miembros sean verdaderos ciudadanos del reino. Esto con el fin de que los hijos que van engendrando los padres de familia se constituyan también ellos en ciudadanos del reino. Ciudadanos del reino engendran nuevos ciudadanos del reino. Es urgente también, mis queridos hermanos y hermanas, urgente que las instituciones educativas formen ciudadanos del reino y no solo ciudadanos para el mundo. Dice San Juan Bosco, la escuela debe formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. Hoy necesitamos profesionales cada vez más éticos. La ética no puede ser un simple añadido en las cátedras universitarias, por favor. Que no dejemos la ética en los libros y simplemente como unas ideas universitarias. Y pongámosle atención a esto sobre todo en el hogar, en nuestras familias. Quien de niño no hizo de su vida una ética, de adulto hace de la ética solo una manera de ganarse la vida. Hace de la ética simplemente un discurso académico. Muchos profesores podemos ser instructores de ética, pero no vivir la ética. Por eso, mis queridos hermanos, muchas veces, aunque la ética sea una cátedra universitaria, luego en la práctica los profesionales no somos tan éticos. Necesitamos entonces que allá en el hogar los padres de familia sean de verdad unos auténticos ciudadanos del reino éticos que transmitan la ética de una manera innata, de una manera testimonial a sus hijos. Por favor, hogares, instituciones, iglesia, todas las confesiones religiosas, hermanos todos, nuestro desafío es ser ciudadanos del reino y formar las presentes generaciones como ciudadanos del reino. Como el buen ciudadano aprende a identificarse con su nación sin necesidad de hacer un esfuerzo sobrehumano, de la misma manera los ciudadanos del reino deberíamos identificarnos de una manera innata con las virtudes y los valores del Evangelio. No nos debería constar tanto ser cristianos. Eso debería brotar en nuestro propio actuar cotidiano. sin que tengamos que reflexionar tanto la vida cristiana. Porque el seguimiento de Jesús es un estilo de vida. De igual manera, todo ciudadano debe aprender un idioma. El idioma de los ciudadanos del reino es el idioma del amor. El idioma que debe identificar a todo cristiano es el amor. además porque es el único idioma universal. En el amor a Dios y a los hermanos está, dice la palabra, toda la ley y los profetas. El idioma principal de cada uno, el del país de origen, se lleva en la sangre. Recordemos, mis queridos hermanos, somos cristianos por gracia de Dios. El bautismo nos ha hecho ciudadanos del reino. Por eso, vivir desde el amor para el amor e impregnados en el amor debería ser para nosotros como una especie de ADN. el amor cristiano, el amor de Dios y desde el amor de Dios amar a los hermanos, eso debería correr por nuestra propia sangre. El amor de Dios debe ser nuestro ADN. El ciudadano también debe asumir unas leyes. las leyes del cristiano de los ciudadanos del reino primero están inscritas en su corazón. Por eso, hay una ley natural y esa ley natural parte del sentido común, un sentido interno que no podemos dejar permear por la cizaña que siembra el maligno. cuando perdemos nuestro sentido común, maleados por el maligno, nos vamos volviendo corruptos sin darnos cuenta. Mis queridos hermanos, la ley natural tiene que enseñarnos a tratarnos con naturalidad, con la lógica de la cordialidad, porque la ley natural fue sembrada por Dios desde la eternidad cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Pero luego de la ley natural hay una ley que está escrita en el evangelio. Para los ciudadanos del reino, la palabra de Dios contiene en sí misma su máximo principio ético. y podríamos ir simplemente al mismo evangelio de San Mateo Mateo 7 12 escuchemos no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti o digámoslo en positivo en un aspecto propositivo proactivo trates a los demás como tú quieres ser tratado por ellos esa debería ser nuestra máxima ley hermanos queridos y hermanas quieres que los demás sean honestos le reclamas tu honestidad a tus gobernantes pues sencillo también tú debes ser honesto porque es que eso no consiste simplemente en reclamar honestidad a los demás tenemos que preguntarnos en nuestros pequeños actos cotidianos en nuestras aparentes decisiones simples yo soy honesto y entonces si puedo exigir honestidad a los otros quieres que los demás respeten la vida tú también tienes que respetar la vida estamos en la época donde se reclaman y reclaman y reclaman derechos pero mi pregunta es nosotros somos conscientes que cuando reclamamos un derecho implícito va un deber también de mi parte debemos cumplir como buenos ciudadanos del reino como ciudadanos unos deberes para que la convivencia fraterna sea en paz hay un aspecto más que es fundamental para todo ciudadano conocer la historia de su país como ciudadanos del reino debemos conocer la historia sagrada historia que lamentablemente no se volvió a enseñar en las instituciones educativas y cuánta falta está haciendo la historia sagrada en nuestras instituciones educativas y en nuestros hogares nuestra historia es una historia de amor dios en su infinita misericordia ha tomado la iniciativa él nos ha elegido como el pueblo de su propiedad y nosotros le hemos dicho que sí que nosotros queremos ser su pueblo es necesario mis queridos hermanos conocer nuestra historia la historia de nuestra fe la historia de nuestra salvación la historia de nuestro dios misericordioso desconocer nuestra propia historia es desconocer parte de nuestro propio ser la ignorancia nos puede conducir al error y el error al pecado de ahí la necesidad que tenemos de formarnos en nuestra fe es fundamental fundamental mis queridos hermanos formarnos en nuestra fe y hoy no nos podemos quejar porque encontramos medios de formación por todas partes también las herramientas virtuales los medios de comunicación sabiendo buscar y encontrar lo que es sabio nos forman bastante aprovechemos estos medios la formación es la base fundamental que le da solidez a nuestra fe cristiano formado seguro misionero nada más peligroso que un discípulo que se hace apóstol sin formación porque lo que va es a desorientar la gente a sembrar sus propias ideas y no a sembrar el amor de Dios a manera de conclusión mis queridos hermanos la parábola de la cizaña muestra una realidad en la que se pone de manifiesto de que hay y habrá siempre el mal junto al bien y que la completa superación entre separación entre el bien y el mal no se dará hasta el final de los tiempos cuando Jesús nuestro Señor venga en su gloria los invito esta semana a meditar Mateo 25 31 46 donde el Señor presenta las obras de misericordia la clave para poder vencer y no dejar que aparezca la cizaña al final de la jornada seremos juzgados en el amor esta parábola de la cizaña muestra también que la santidad de la iglesia subsiste y subsistirá a pesar del enemigo la santidad de la iglesia la garantiza la presencia misma de Dios a nosotros como sus hijos quienes en ella nos hacemos ciudadanos del reino nos corresponde caminar entre luces y sombras entre luchas y esperanzas pero siempre confiando en la gracia y en el poder misericordioso de Dios recordemos lo que Jesús le dice a sus discípulos las puertas del infierno no prevalecerán contra las puertas del cielo al final siempre triunfará la gracia hermanos queridos Dios es el único santo el santo de los santos el santo por excelencia el ser absoluto del cual emana todo bien dice santo Tomás Dios es el sumo bien la iglesia es santa porque Dios la hace santa aunque crezca la cizaña dentro de ella la acción y la gracia y el poder misericordioso de Dios sigue latente y aparecerá finalmente al final de los tiempos es Dios quien nos santifica es Dios quien por su gracia nos ha concedido la bendición de ser portadores de la semilla de eternidad al interior de la iglesia ciertamente el maligno también ha sembrado cizaña pero por encima de todo ese trigo de la bendición y de la gracia de Dios es finalmente quien tiene el poder finalmente tengamos en cuenta esta última sentencia que espero quede grabada en el corazón de ustedes como ciudadanos del reino como cristianos como personas de fe nuestra cédula de ciudadanía o nuestro pasaporte a la eternidad es la caridad como ciudadanos del reino como cristianos como personas de fe nuestra cédula de ciudadanía o nuestro pasaporte para ir al cielo será la caridad tarea para esta semana durante esta semana les invito a que pensemos la siguiente pregunta y ojalá escribamos cuáles son las virtudes y los valores que me identifican como ciudadanos del reino los míos no los que le estoy pidiendo al Señor sino los que tengo los que el Señor me ha regalado mis virtudes y valores que me identifican como ciudadano del reino yo no lo que le estoy me ha regalado Gracias.